¿Sabías que puedes diseñar un sistema HVAC de mil metros cuadrados solo con 15 toneladas de refrigeración? No, no es un error, yo lo logré y te voy a mostrar cómo lo hice. Pero lo mejor de todo es que tú también lo vas a poder hacer para que tengas ganancias que nunca te hubieras podido imaginar al desarrollar proyectos HVAC. Este diseño no solo ahorró energía, porque son mil metros cuadrados con solo 15 toneladas, sino que le retornó al cliente el dinero suficiente para que se pagara solo. Aunque el cliente hubiera podido comprar una solución mucho más económica, optó por la más costosa, porque era la que más beneficio le generaba a largo plazo. Eso es lo que quiero que aprendas hoy, cómo diferenciarte tú de la competencia para que tu cliente te vea como una empresa que le aporta valor. Y tú puedas vender esas soluciones con una ganancia de hasta el 50% de lo que facturas. Maravilloso, sí o no. Si tú eres un dueño de una empresa de aire acondicionado, sabes que el mercado está lleno de empresas que dan barato. La mayoría se enfoca en vender de esa manera, pero lo que a veces no entendemos es que trabajarlo de esa manera no da ninguna gabela para que tú puedas crecer porque los márgenes son muy pequeños. El verdadero secreto está en ofrecer a tu cliente soluciones inteligentes que no solo resuelvan su problema, sino que le den a tu cliente y a ti una rentabilidad verdadera en ese negocio que hicieron, porque el cliente debe ganar al trabajar contigo y tú también debes ganar al resolver los problemas del cliente. Para hacerlo necesitas dominar el arte del HVAC. Debes tener unos diseños respetables para que tengas datos y puedas seleccionar los equipos adecuados, ni más grandes ni más pequeños, de lo que necesita una instalación que se haga con buenas prácticas y un mantenimiento preventivo que evite que los sistemas se dañen de manera inesperada. Si tú tienes esas cuatro cosas, vas a sacarla del estadio porque nunca más volverás a tener problemas con los equipos que instales. Imagina poder ofrecer a tus clientes algo que no solo los haga felices, sino que les haga ver el valor real de una solución más costosa, porque te vas a poder comprometer con tu cliente a darle garantía y mantenimiento a la vez contra todo. Eso es lo que yo te voy a enseñar. En este video no solo te voy a enseñar cómo fue que yo diseñé solo con 15 toneladas un sistema para mil metros cuadrados en una ciudad como Cúcuta, en un local inmenso que tiene mil metros cuadrados. Te voy a enseñar cómo puedes replicar este tipo de soluciones para que el mercado entienda que tú no solo vendes por precio, sino que tus clientes te van a pagar el valor verdadero que tú tienes al ayudarlos a recuperar su inversión porque le vas a asegurar el consumo energético del sistema de aire acondicionado. Sí, pero es que esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y te entiendo. A mí me costó muchos años poder entender cómo generar estas soluciones. Pero te prometo algo. Una vez que dominas este tipo de metodologías, tu negocio cambiará por completo. No solo podrás ofrecer soluciones que marquen la diferencia, sino que de verdad te posicionarás como el líder que vas a convertirte en la industria. Capaz de vender no por precio, sino por la confianza que tus clientes sienten porque saben que le estás brindando lo mejor para ellos y para ti como empresa. Así que quédate conmigo los próximos minutos, porque lo que te voy a enseñar hoy puede cambiar totalmente tu enfoque de negocio y cómo ves el mercado HVAC. Empezamos. Bueno, sin más preámbulos voy a enseñarte cómo es que yo hago para diseñar y vender proyectos sin hacer un diseño final. O sea, te repito. Yo lo que hago y te voy a explicar es hacer un global. Aquí teníamos un edificio y te lo voy a mostrar de nuevo para que lo tengas claro. Nos llegaron con este edificio de mil metros cuadrados con ese montón de vidrios. Bueno, terrible porque es Cúcuta. Aquí en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, tenemos hasta 35 grados centígrados, 95 Fahrenheit externos. Y la fachada que tú ves aquí es una fachada occidental. Esta es la fachada norte del edificio, porque en la este tiene un edificio y la otra es la sur. Pero aquí lo importante es que yo siempre genero una estimación de cargas térmicas del edificio como si fuera uno solo. O sea, en 20 minutos monto todo en mi cálculo de cargas térmicas, que es el software Elite CHVAC. Me encanta porque es un software maravilloso y yo también lo vendo, pero lo utilizo principalmente, lo utilizo para que las personas puedan estimar las cargas térmicas. Ese software es maravilloso. Cuando yo lo hice, te voy a mostrar cómo lo hice. Entonces, aquí en esto empezamos de la siguiente manera. Te mostramos en Animal Center aquí. Mira todos los cálculos térmicos desde mayo, julio, agosto, julio. Voy a ponerlo por fecha de modificación. Entonces, te lo voy a abrir acá. Mira el cálculo y la estimación que hice como si todo fuera un solo edificio. Entonces, aquí estoy abriendo el cálculo térmico y se metió todo como yo te lo muestro en YouTube, en mi canal Rolando Torrado, que es donde me estás viendo. Ahí está todo. Y empecé y mira lo que teníamos. Esto era el resultado ya final porque todas estas cosas se daban en las soluciones que le presentamos al cliente. Mira, teníamos una solución con 30 toneladas, con 20 toneladas, con 20, con 20. Otra ya empezamos a tener con 15, con 15 y con 15. Las últimas todas eran con 15, variaba el CIR. Este es el valor del kilovatio hora, el tipo de equipo, el tipo de mantenimiento. Si cumplía estándar 55, este es el Excel que yo utilizo para estimar cargas térmicas. Mira, son 15 horas diarias que ese sistema está operando. Así que es bastante, bastante grande el trabajo que va a tener 15 horas de lunes a lunes. Cuando ya hicimos esto, le dijimos al cliente, ven, te tenemos una oferta, vamos para que la veamos. Después de reunirnos con él, obviamente, tú te tienes que reunir con él. Y esta fue la oferta que salió de las reuniones de conocimiento. En nuestro método, nosotros le enseñamos a las empresas que están con nosotros a reunirse con los clientes, a escucharlos y a entenderlos y a preguntarles qué es lo que ellos quisieran. Cuando ellos saben qué es lo que quieren, nosotros vamos entendiendo y vamos colocando en la presentación. Te voy a mostrar la presentación que hicimos de ventas para ese cliente. Aquí le mostramos, mira, la energía no es un gasto, es una inversión. En Colombia es muy caro el kilovatio hora. Nosotros te aseguramos cuánto vas a pagar de energía. Tú pones un contador al sistema de aire acondicionado y en un año lo revisamos. Si el contador marca más de lo que nosotros te prometimos, pues te devolvemos el dinero. O sea, quiero que te quede claro esto. Mira, cuando tú estás vendiendo, tienes que darle garantías al cliente. La garantía que nosotros damos es que el consumo energético en kilovatios hora que él va a tener queda en el contrato inteligente que nosotros desarrollamos, que es nuestra metodología. Y en ese contrato inteligente está, por ejemplo, este caso creo que son 66 mil kilovatios hora por año. O sea, 6 mil kilovatios hora por mes es lo que él tiene que gastar. El contador nos va a mostrar a nosotros en un año cuánto está marcando. Si marca más de 66 mil kilovatios hora, nosotros le pagamos los kilovatios adicionales. Así que esto como era un pet shop, pues el negocio realmente se lleva al consentido, al peludito, al gato, al perro. Pero quien paga es el dueño. Entonces tenemos que tenerlo muy bien. Y es muy importante que sólo el 2% de las empresas en Latinoamérica que trabajamos con aire acondicionado, le mostramos a nuestros clientes que esto es un negocio. El resto de empresas están preocupadas por vender equipos y materiales más baratos que todo el mundo para que les den el negocio. Nosotros nos preocupamos por entregar al cliente lo que él quiere y con base a eso poder ganarnos hasta el 50% en algunos proyectos. No todos se ganan. Este iba con un 50% y el cliente nos cambió la posición del equipo. Nos tocó gastar muchos ductos y estamos cercanos al 30% de ganancia. Ok, entonces miren, esta es la presentación. Al cliente se le dieron 7 soluciones que fue las que ustedes vieron. Lo que está en azul es lo que le vale en millones de pesos colombianos, que más o menos divídelo entre 4 mil y ya te dan los dólares. Miren que la solución más cara era la de 144 millones, pero 88 millones era el consumo de energía. ¿Por qué? Porque en aislamientos, que es esto que está en azul claro, sólo iba a gastar 5 millones. Si él decía, decidía invertir 25 millones de pesos colombianos más, que son casi 4 mil dólares, se iba a pasar el consumo anual de 88 millones a 66 millones de pesos. O sea, en un año casi se ganaba, se ganaba 22 millones y sólo iba a invertir 25. O sea, el negocio, el cliente lo vio, lo entendió. Miren, que si nosotros miramos en un año la inversión inicial, el aislamiento que se iba a usar y el consumo, la mejor era comprar en 60 millones unos equipos cassettes y en 90 millones este equipo de ductos, porque en un año iban a costar lo mismo. Pero miren lo que pasa a 5 años. Ya comprar los cassettes que valían menos de la mitad de lo que vale la solución que nos compró, pues le valía ya 800 millones todo y sólo 500 millones. Y si lo miramos a 10 años, miren, sólo en energía iba a gastar 1,535. Entonces, eso es lo que realmente al cliente le importó, sin contarte que con la solución que nos compró, nos pudimos comprometer con él a que no iba a comprar un transformador, porque tenía que comprar un transformador. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Miren, les voy a mostrar cómo es la construcción de ese edificio de la siguiente manera. Miren, este es el edificio. Y aquí ustedes están viendo el tamaño colosal. Miren, aquí estoy yo con el arquitecto. Miren lo gigante que es eso. Son 500 metros cuadrados en el primer piso y 500 metros cuadrados en el segundo. Miren, toda la fachada. Esta es la fachada norte. Ahí tenemos. Y entonces, ¿qué le propusimos al cliente? Mira, vas a poder colocar todos los vidrios que tienes, pero vamos a utilizar aislamiento. Y empezó a quitar vidrios. O sea, nos hizo caso, disminuyó la cantidad de vidrio que tenían. Y esto es lo que ya ellos estaban planteando. Miren, todas estas vitrinas se mantuvieron, pero detrás de esto hay un muro. Y ese muro se aisló. Estas vitrinas también tienen fachadas en vidrio, pero este muro que ustedes ven atrás está totalmente aislado. Y quedamos con estos vidrios. Toda la fachada utilizó un aislamiento que es un R7, que lo conseguimos con poliuretano en espuma rígida de 30 milímetros. Miren, aquí está. Todo esto quedó con aislamiento. Este es el segundo piso. Todo esto tiene aislamiento. Toda la fachada. Esta es la fachada sur. Miren, aquí ya están los ductos montados. Ahí ya van los ductos. Y lo hicimos con un paquete de 15 toneladas. Miren, ahí va la construcción del ladrillo. Miren, aquí está el muro. Esto es un vidrio, pero este muro lleva aislamiento. Y ese aislamiento, pues no sé si alcanzamos a ver ahorita imágenes, porque aquí está la construcción de los ductos. ¿Y cómo se construyeron los ductos? Pues sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es un sistema de la siguiente manera. Empiezan y vamos a mirar. Miren, aquí está el sistema de ductos. Tienen que tener el software de ductos, el DucSize, para mover el caudal de aire. Miren, aquí están todos los ductos con su tamaño. En este software es maravilloso porque tú llegas y encuentras la ruta crítica. Miren, aquí esta caída de presión es porque ese sistema va a tener un filtro MERFOCHO. Y ese MERFOCHO es para que los serpentines del evaporador no se obstruyan. O sea, tú quitas los filtros MERFOCHO desechables y metes unos nuevos y el ventilador y el serpentín no se ensucian. O sea, tú no lavas el evaporador. De pronto vas a lavar los condensadores porque no puedes filtrarlo, pero esta es la ruta crítica y tú balanceas simple y llanamente logrando que todos los runouts, o sea, que todos los difusores estén con una presión estática disponible del 10% de lo que es la ruta crítica. Y la ruta crítica tú la tienes acá. Mira, este sistema está para 0.7 pulgadas en columna de agua y tiene lo siguiente. Este último fue el que quedó ya definitivamente y con esto se seleccionó el equipo. Ya cuando el cliente nos aprobó, entonces nosotros empezamos a desarrollar un proyecto que sólo podría tener 15 toneladas. ¿Y por qué sólo podría tener 15 toneladas? Porque él nos compró la solución 7. Realmente un equipo de 15 toneladas con una eficiencia SIR 18 que realmente, bueno, es un paquete que esta nos tocó voltearla en últimas porque iban a ser con split ductos. Claro que el cliente pues no sabía, pero cuando llegamos a montar nos dimos cuenta que teníamos que utilizar un paquete de 15 toneladas y es un SIR 16. Ahí estamos un poquito pasados, pero en operación es altamente probable que el sistema se comporte y llegue. ¿Y por qué nos tocó hacer esto? Te voy a explicar rápidamente. Porque tres split ductos de 15 toneladas no alcanzan a retirar la carga térmica que retira el paquete de 15 toneladas que nosotros seleccionamos. Tú siempre tienes que seleccionar el equipo para las condiciones de operación que va a tener. Pero te voy a mostrar en estos momentos cómo quedó la distribución de aire. Mira, todo esto que está aquí en rosa son los aislamientos que se utilizaron. Esto es el primer piso. Mira, todo tiene aislamiento. Todos los muros, porque esta es la fachada occidental, tienen aislamiento baja y aquí se distribuye. Mira, mira qué lindo cuando tú empiezas a distribuir y hacer diseños con selección de difusores que todo este espacio en el primer piso está libre. No hay problemas, porque mira dónde están los ductos. No tenemos difusores de cuatro vías, todos son de una vía. Aquí están los ADPI. Y mira, 90%, 80%, 80%, 80%, 90%. Mira, los baños tienen climatización. O sea, le climatizamos todo al cliente. Y aquí está el segundo piso. Esto es aquí donde van a bañar los perros. Y aquí están los difusores que utilizamos allá arriba. Y mira, aquí también utilizamos todo este espacio libre. Eso es lo maravilloso. Y mira, el equipo. Es un paquete de 15 toneladas, marca Gris, que lo pudimos seleccionar. 6100 FM a 0.7 pulgadas. Los ductos tienen 0.4 y el filtro 0.3. La relación de transmisión del equipo tiene que quedar con 0.57. Mira, la polea de 100 milímetros del motor y la polea del blower de 170 milímetros. El filtro MERV 8. Y aquí están las condiciones de selección. La entrada del serpentín va a ser a 77 Fahrenheit y 62 de bulbo húmedo. Y el sensible que debe vencer ese equipo es 143 miles de BTU y 167 es el total. ¿De acuerdo? La temperatura exterior de selección va a ser de 95 Fahrenheit. Y miren, aquí está el diseño del paquete. O sea, un paquetico de 15 toneladas fue el que se necesitó para poder ambientar todo ese sistema. Con esto, lo que te quiero decir es algo muy sencillo. Y quiero que entiendas que si tú haces un diseño respetable con software, teniendo en cuenta todas esas cosas, poniendo aislamientos para ver cómo se te da, seleccionas los difusores con caudales de aire, con un software como el Cedir, que es el que nosotros tenemos, haces los ductos y encuentras la ruta crítica con ese sistema, con ese software de ductos. Y después balanceas para que en el software sea igual de difícil para el ventilador llevar el aire a cualquier punto, vas a tener unos datos para seleccionar un equipo adecuado y con eso montas el equipo con buenas prácticas y le das mantenimiento con filtros MERV 8 y cada seis meses haciendo termografías, medición de aislamiento de compresores, etcétera, 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 tus sistemas nunca van a fallar. Tu cliente va a estar feliz porque tú estás comprometido con él en un resultado que para este caso fue que no pusieran el transformador, el puro transformador, le valía casi lo que vale el proyecto de aire y también tienes un compromiso energético que el cliente mide con un contador de energía. Entonces, con esas dos cosas, tú le vas a dar al cliente un proyecto que simple y llanamente va a ser maravilloso porque él va a poder medirlo y va a poder estar satisfecho y nosotros pues nos quedamos con un 30% de ganancia, queríamos un 50%, pero por los cambios que hubieron estamos apuntándole a un 30%, o sea, de 140 millones de pesos, colombianos que son aproximadamente 35 mil dólares, más o menos, pues nos pueden estar quedando 3x3, 9, como unos 10 a 15 mil dólares de ganancia gruesa. Obviamente con eso pagamos el arriendo, los servicios, salarios y buscamos tener ganancias para el dueño. Imagínate, con el 30% de ganancia en ese proyecto, tenemos que seguir buscando otros proyectos para alcanzar los gastos de la empresa del año. Todo eso es lo que nosotros hacemos con ustedes, con las empresas que están con nosotros, para que entiendan que el tema no es facturar. Al único que le importa que nosotros facturemos bastante es al gobierno porque le pagamos por facturas. Para ustedes lo importante es cuánto se están ganando e ir revisando cuánto va la ganancia acumulada del año, porque puede que nosotros este proyecto nos ganemos el 30%, pero si no hacemos más proyectos que tengan ganancia buena, vamos a perder dinero. Así que la invitación es muy sencilla. Si tienes alguna duda o pregunta, siéntete libre de escribirme, bien sea en los comentarios de este video o en la descripción te dejo mi Instagram para que me escribas. Te aseguro que si está en mis manos resolver tu duda, con el mayor de los gustos lo haré. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!